¡Queremos a Pablo! ¡Queremos a Francisco! ¡Queremos a Francisco! ¡Aquí está el pano! ¡Aquí está el pano aquí! ¡Aquí está el pano aquí! ¡Vamos todos! ¡Aquí está el pano aquí! ¡Police! 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 Yo lo que les pido ahora es la prudencia para poder seguir con la investigación a quien le corresponde. Como municipio ponemos todo a disposición lo que teníamos a nuestro alcance para poder colaborar con la Fiscalía con lo que se requiere para poder encontrar al joven Pablo. Les pido por favor, por como están en riesgo de la vida de Pablo, que también seamos prudentes para poder recuperarlo con vida y la verdadera posible, primeramente yo. ¡Police! 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 ¡Pol Gracias.